Buenas noches, soy Percibe Chasalva Tierra y este es el episodio de los lunes de Libertad bajo palabra. En esta ocasión no vamos a empezar con nuestras acostumbradas críticas a la actualidad, sino que vamos a conversar con una joven comunicadora que tiene un blog muy interesante, lo revisé hace unos días, por eso ahora la traigo al programa, se llama Milagros Muñoz. Así que bienvenida a Milagros. Gracias, muchas gracias Perci por invitarme a tu programa. Bien, me llamó la atención el hecho que tú recriminases a los exaltados, a los críticos amargos que pululan en las redes sociales a que tomen cartas en el asunto y participen en política. Hay un artículo, no recuerdo el nombre, pero que tu exhortación fundamental es entren a los partidos que hay, hagan una acción política. A ver, coméntanos algo acerca del blog, creo que es plaza pública y sobre los contenidos que acabo mencionar. Adelante. Bueno, el blog en sí está dedicado a todas estas personas que les gusta la política, pero de alguna u otra manera, de repente no se han acercado porque no saben cómo hacerlo, porque aún están un poco indecisos, porque no saben cómo es la política desde adentro. Y por otra parte, para esta gente que ya está dentro de un partido político y necesita un poco de ayuda para poder destacar su trabajo, ¿no? En ese sentido, en el blog yo comparto contenido de mi profesión, que vendría a ser de la comunicación. Entonces, cómo empoderarte dentro de tu partido político a través de la comunicación. La buena comunicación, porque realmente dentro de los partidos políticos yo veo que todo el mundo comunica pésimo. Y también, a partir de anécdotas mías, de temas un poco más estratégicos de cada acción del día a día, ¿no? De como militancia. Qué errores yo he cometido, o qué anécdotas me han pasado, para que otras personas se puedan sentir identificadas y no piensen que solamente les pasan a ellos, o puedan familiarizarse con el mundo dentro de la política desde adentro, que es lo que yo trato de visualizar y hacer que la gente también lo note, para que puedan tener un mejor desempeño, tanto comunicacional como en su acción más estratégica cotidiana, ¿no? Y sobre lo que me comentas de los artículos, bueno, sí he escrito un par de ellos. Finalmente casi todos mis artículos terminan con ese tono de, pues, involúcrate, pero creo que hace referencia al artículo de cómo decidí meterme a la política, y es que yo descubrí, aunque no parezca, que meterse a un partido político es mucho más eficiente que cualquier otro mecanismo de participación política, por ejemplo, desde la sociedad civil. ¿Por qué? Ya sé que no parece, porque los partidos políticos parecen a ser muy ineficientes, y lugares tóxicos donde la gente no quiere ingresar, todo el mundo dice, ay, no, la política es horrible, ¿qué me voy a meter a un partido político? Prefiero hacer mi incidencia política desde mi espacio de la sociedad civil, ¿no? Y en ese sentido, pues, yo digo, grosso error, porque, si bien, pues, los espacios de la sociedad civil parecerían ser más eficientes, más bonitos, mejor organizados. Por ejemplo, ¿a qué te refieres con esos espacios de la sociedad civil? Por ejemplo, desde una ONG, o algunos, es que existen muchísimas agrupaciones de la sociedad civil que promueven el activismo. Puede ser desde una ONG hasta otros grupos activistas. Y, por supuesto, uno puede aportar y puede hacer cambios desde ese espacio. Pero yo hago referencia, precisamente, a las ONGs, que tratan, pues, de diferentes temas, ¿no? Que puedan hacer impacto en la sociedad. Porque una ONG no llega al poder. Entonces, por más que la ONG tenga un trabajo largo y oportuno y muy bueno, haciendo incidencia en su tema, finalmente, lo que necesitamos es que gente que tiene esa voluntad de hacer cosas, ingrese a los espacios de toma de decisiones de donde nacen los políticos. ¿Cuáles son esos espacios? Los partidos políticos. Y por más de que sea difícil, pues, mantener una militancia, destacar, pues, que a veces prime la meritocracia, termina siendo un espacio más útil. Porque te esfuerzas ahí, llegas al poder, y ahí puedes cambiar cosas. En cambio, una ONG puede estar años y años trabajando y dale que dale proponiendo una propuesta. Y si al congresista, por ejemplo, no le da la gana de proponerla, de pasarla como proyecto, pues, no se hace. Entonces, no es tan eficiente como parece ser en principio. No, eso, indudablemente, que no es para nada eficiente. Pero el problema de los partidos políticos raya en el término de qué cosa proponen para el país. Yo, mira, te puedo comentar sin necesidad de ser radical. A mí me parece que hubo dos partidos fundamentales en el país. Hace cien años salieron. El Partido Socialista, Comariategui, el Partido Aprista. En esas épocas también estuvo el Partido de Sánchez Cerro, ¿no? La Unión Nacional. Pero eso no tenía ninguna doctrina. Pero, sin embargo, tenía dominio de masas. El resto de partidos que luego se han dado no han tenido ningún avance doctrinario, ni de propuesta, ni un entendimiento cabal del país. Ni siquiera el Movimiento Libertad, con Varga Diosa, que es, digamos, un connotado pensador. Pero no han tenido mayor aporte. Los partidos de ahora, así tal cual están, por ejemplo, ¿qué puede proponer Fuerza Popular? O inclusive el Partido Morado, que están tan de moda, pero que no tienen, francamente, ninguna idea, ni ninguna cosa que sirva para mejorar nada, salvo su oportunidad político, que en esos sitios son muy pragmáticos. ¿Cómo ves tú, por ejemplo, esa situación? Yo he sostenido en el programa, con diversos comentaristas, este es el momento de fundar partidos políticos. Pero partidos políticos sólidos, con una doctrina detrás, con buen análisis de la realidad, claro, con programas y planes y propuestas que puedan establecer una línea de transformación genuina para la sociedad. Porque estamos ahorita en un abismo y no nos damos cuenta. ¿Cómo ves tú esa situación? Yo creo que sí, los partidos sí tienen, no todos, evidentemente, ¿no? Pero los más antiguos sí tienen una doctrina, simplemente que creo que no la están aplicando o no la están priorizando en un contexto donde el outsider es más atractivo, ¿no? Donde existen tantos partidos nuevos que no te venden una ideología, una visión de país más estadista, sino te venden... Yo no soy político, yo no soy igual que los otros, entonces vota por mí. Entonces, yo soy... Yo soy de la idea... Porque seguro pasante, ¿no? Sí, yo soy de la idea de que a mí me usamos los partidos antiguos. Yo no creo que se deban formar más partidos, yo creo que más bien se debe rebuscar entre la ideología de los partidos y decir, pucha, vamos a entrar a esta institución para devolverle esa mística que supuestamente tiene. Entonces, el partido del centro, la gente ingresa... Los partidos políticos tradicionales también es algo que podría pensarse, pero se requiere de una juventud muy, muy bien constituida, pensante, dinámica... Y muy dispuesta, básicamente. Además, tú sabes que la mayoría de partidos han tenido una manera de actuar gerontocrática, dándole privilegios a los viejos cuadros, inclusive con mafias ahí enquistadas, nunca se ha dado la oportunidad a gente más joven. Ahora, el mismo tema en la juventud también tiene memores, porque hay gente que es muy joven, quiere tener participaciones y quizás no tienen mérito. A ver, continúa. Yo veo muchas cosas, yo soy bien crítica, yo soy súper joven, todo lo que quiera, pero yo también... Para mí la calidad de la persona no se remite a hacer... O sea, para mí renovación, y también es un artículo que yo escribí, renovación no significa juventud. Renovación en la política significa, o contempla una serie de características que debe tener una persona que debe hacer ser política de una nueva forma. Con más valores, con una preparación personal, profesional, mejor. O sea, tener algo que aportar. Y no ser un vividor prácticamente. Y eso no es inherente a ser joven o ser adulto o más viejo, o sea, para nada. Yo conozco gente joven que hace política y que yo te podría decir que es igual o peor que adultos o señores más viejitos que tienen toda la predisposición de ayudar a la gente y ayudar a las... Además, hay jóvenes que son plenamente corruptos en su juventud. Claro, o sea, ser gente... La juventud está libre de verse, digamos, presa de los vicios de los más viejos, ¿no? Exacto. O sea, para mí renovación prácticamente es, o en resumen, es saber ser gente. Y ser gente no es únicamente de los viejos o de los jóvenes. Entonces yo creo que es un mal inicio apalancarnos en el tema de la juventud para decir que somos ya renovación automáticamente, porque yo conozco harta gente que es cero renovación. Pero bien joven, según su ley, ¿no? Entonces, este... Me hace recordar lo que dijo González Prata de los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Pero él lo dijo estando viejo de edad y era, por supuesto, más joven de espíritu y de mente que cualquier cantidad de muchachos que como toda la vida no acabaron haciendo nada más, ¿no? Igual, mira, yo creo que es... Eso es lo que mencionas sobre esta cita. Es responsabilidad de los adultos o la gente mayor de los partidos ubicar a esos jóvenes que sí tienen un buen prospecto y empoderarlos. Pero yo creo que es pésimo cuando empoderan a gente que no vale la pena, pero pues sí es una misma línea de acción, ¿no? Entonces ahí no estás renovando nada. Estás cambiando de generación, sí, pero ¿a quién empoderas? Es una responsabilidad bien grande que tienen los adultos, yo creo, de toda la política de, ok, vas a empoderar a una nueva generación. ¿A qué generación, no? ¿A qué generación? ¿A quién se lo merece o a quién te dice sí a todo, no? Mira, yo no te voy a poner en compromiso porque te veo que eres joven, fresca. Yo lo voy a decir con nombre propio. ¿Qué hace un hombre como yo, Forsyth, queriendo ser presidente, aparte que tenía una gestión pésima, que solamente se ha destacado por ser arquero? Ahora ha sacado un libro. ¿Qué quisiera saber quién lo ha ayudado a hacer el libro? Forsyth es uno. Yo creo que, yo creo desde la comunicación. Permíteme, Salvador del Solar mismo. Yo cuando vi la onda que ve a Salvador de actor y que estudió derecho a ser premier, digo, ¿qué es esto? ¿El neocivilismo? Claro, hubo un alejandrino del Solar que fue vice-milito, los años 20, 10, etcétera. ¿Lo del Solar por aquí? ¿El neocivilismo? O sea, esta gente que tiene no solamente varas, sino de repente alguna estirpe política, que está, es como darle un emplazamiento a los hijitos de papá. Entonces, eso tampoco no tiene mérito. Claro, o sea, y aún así, a veces prefiero, tipo, a mí no me importa si me caen bien, si pienso igual o no, pero uno debería de ser capaz de decir, bueno, esta persona que me cae pésimo igual tiene algo que aportar y es útil, ¿no? Para los niños y la policía. Ya que piensen, sería un mérito. Hay pocos pensamientos en toda la escena pública. Claro, pero sin embargo, este... Pero sin embargo, yo creo que hay mucho empoderamiento por parte de los mayores, de gente joven, que de repente son más tontos útiles. No todos, obviamente, pero a un joven sin padrino, sin nada, le cuesta muchísimo más, pues, empoderarse, pues, ¿no? Definitivamente. Yo tengo la impresión que en el Perú siempre se ha combatido al talento. Es más, mira, yo tengo la teoría que a Vizcarra la gente lo avala tanto por su inmensa mediocridad. Si Vizcarra fuese más sabio, más inteligente, más verboso, más elocuente, más ganador, la gente estaría en su contra. Le estoy dando vueltas eso para un ensayo, porque no hay una razón para que la gente le siga dando el aval que tiene. O sea, ya, la ignorancia, la estupidización de las masas puede ser hasta un punto, pero yo veo algo más retorcido ahí. Y mira tú, en el caso de tantos procesos que se andaban en el curso de esta historia, siempre la oposición al talento. No sé qué impresión tienes tú como que eres tan joven, o empalmémoslo con lo de la generación del bicentenario, a ver. ¿Tienes un artículo también? ¿Qué cosa es la generación del bicentenario? A ver, coméntanos. Bueno, sobre lo primero que mencionas era, bueno, yo creo que tiene mucho que ver el tema de la comunicación. Comunicar no tiene que ser, ojo, en el deber ser sí, o sea, en el comunicar debería ser, en el caso, por ejemplo, de la comunicación gubernamental, qué estás haciendo y cómo comunicarlo de la forma correcta a la ciudadanía. Pero, igual, la comunicación se basa mucho en la percepción, no en lo que tú crees de ti mismo. Entonces, en base a gestos, en base a actitudes, en base a titulares, uno va construyendo una propia imagen. En el caso de Vizcarra, pues, no se puede competir, por ejemplo, me pongo del lado de los congresistas que tienen pésima reputación, ¿no? No puedes competir con alguien que ha salido todos los días de la pandemia en televisión a la misma hora, hablar una hora. O sea, así no haya dicho nada, la imagen no es el mensaje, o sea, lo que la gente se queda no es con lo que dijo, porque ni yo me acuerdo qué hice la semana pasada, sino que el hecho de que salió todos los días y hay un gesto y una voluntad de comunicación. Ese es el mensaje con el que se queda la gente. Porque si uno escucha y repite todos los mensajes a las 12 del día, o sea, yo a veces decía, oye, no entiendo, un poco más y dice, ah, y también puedes ir al baño, y también te debes limpiar las manos, y, o sea, el fondo no era, digamos, nada importante como para tener que salir en la tele una hora, ¿no? Sin embargo, obviamente, el trasfondo era dar ese gesto de comunicación permanente y que yo soy el papá que está en permanente cuidado de mis hijos. Incluso el tema de echar la culpa o el mensaje de si tú te contagiás es tu culpa porque eres irresponsable y no porque yo he ejercido malas políticas públicas. Eso también tiene que ver con una estrategia pues donde uno es padre y la ciudadanía es hijo. Entonces, eso también tiene mucho que ver con la forma que se ha comunicado y pues yo creo que también ha sido exitoso desde su lado, ¿no? La comunicación porque finalmente tú y yo lo vemos en el que lo quieren. Sí, el problema es que es un perjuicio para la ciudadanía porque mientras salía todas esas horas que al final, como tú bien dices, él no mencionó nada memorable, ninguna frase, nada inteligente, pero estaba ahí el símbolo. Sin embargo, estaba la pésima gestión que tuvo de la pandemia, estuvo la mala disposición de los fondos en Reactiva Perú, tantos otros equívocos de Vizcarra, la extensión, por ejemplo, de la ley de promoción agraria que él la expide bajo un decreto supremo hasta el año dos mil treinta y uno que ha causado ahora mismo tantas complicaciones e inclusive desgracias y muerte. Por ejemplo, ese muchacho Jorge Gerson Muñoz que murió en Virú de un balazo en la cabeza y sin embargo no veo de que le hayan levantado altares ni nada. Te comento esto para pasar al tema de la generación del bicentenario. Sí, bueno. ¿Cuál es tu explicación de la generación? A ver, por favor. Bueno, yo creo que finalmente quienes fueron a marchar fueron gente de más de una generación, pero con el mismo sentimiento de que tiene que salvar la democracia y está ok, cada uno creyendo en los valores que tiene, ¿no? No le puedo decir a la gente que salió a marchar por ejemplo que no estuvo bien porque lo hicieron creyendo que en todo su derecho desde que era una acción moral que tenían que salir a defender la democracia por las razones que sean. Pero ellos creen profundamente que pues era un deber hacerlo. Ok, ahí. Entonces, si nos enfocamos en quiénes son la generación del bicentenario, ahorita yo creo que es muy pronto para describir quiénes exactamente, sin embargo, creo que hacen mucha referencia quienes ya denominan medios de comunicación a la nueva generación del bicentenario que pertenecen más centenials que vendrían a ser los menores, así, los más chivoritos, y millennials que pueden ser los menores del rango de millennials, ¿no? Que vendrían a ser que es 24, 25, 27, 25. Yo creo que la generación del bicentenario debería de ser una generación que, claro, se indigna, se involucra, participa, toma los espacios y toma decisiones y hace cambios. Sin embargo, lo que yo he podido ver, y yo lo digo porque también tengo el blog y una página de Instagram mía personal donde a veces publico, bueno, desde hace tres semanas estoy publicando resúmenes de noticias, como muchas otras páginas, sin embargo, los publico al final de la semana y lo que hago es las noticias más controversiales, pongo los puntos a favor y los puntos en, o sea, ¿qué dicen los que están a favor de esta noticia y qué dicen los que están en contra? ¿Por qué? Porque yo creo que ha habido mucha polarización sobre las discusiones públicas. Entonces, por supuesto que si hay chicos que solamente se informan, los nativos digitales son los que me preocupan, ¿no? Centennials. Si solo te informas por redes sociales y tus influencers, a los que sigues, están apoyando una misma idea, entonces tú no vas a necesitar comprobar o verificar la información o ver puntos de vista diferentes, porque además... Por usar la información, eso lo sabe que les comunica ahora. Exacto. Además que los algoritmos de las redes sociales están diseñados para que la información que te aparezca sea la información que tú estás buscando, pero como tú piensas. Entonces te reafirman que tu punto de vista es el ser correcto. Y potencian el error. Por ejemplo, te pregunto, ¿Hubo acaso un golpe de estado el 9 de noviembre? Hay gente que se ha obsesionado en decir que hubo golpe y que son golpistas. Guzmán ha salido que los va a procesar a los ciento cinco congresistas hablando por supuesto un disparate porque no tiene ninguna competencia. Eso me parece la mayor canallada que proponen no solamente medios tradicionales como la República, sino medios supuestamente alternativos como Guay y tantos otros medios que están por ahí. O sea, eso se llama es mentir impunemente. ¿Cómo ves tú ese tema? Puedes estar en desacuerdo si quieres. No, yo entiendo. Para mí no fue un golpe de estado. O sea, sí me pareció un poco forzada la figura. Sin embargo, pues está ahí, la han interpretado, las normas se interpretan, la han aplicado y finalmente estaba acá Vizcarra, ¿no? Y sin embargo hay otro presidente ahorita que ha sido escogido a raíz del proceso que todo el mundo llama un golpe de estado. Sin embargo, yo entiendo cierta posición, cierta parte porque no soporto tanto equívoco. No sé si es la manipulación o el propósito ya francamente perverso de esa gente. Yo entiendo. Además que con toda la historia de golpes de estado que ha tenido el Perú es hasta una canariada, ¿no? Sí, o sea, no es comparable, yo creo. Sin embargo, entiendo que la gente piensa que es un golpe de estado o que haya personas que lo consideren porque pues sí tiene sus ambigüedades, ya, lo que quieras. Sin embargo, lo que a mí no me parece es la encapsulación de una sola idea y tomarla como verdad absoluta porque también lleva a que la gente, sobre todo los jóvenes, los sitenias que han salido a marchar, en su afán de pensar que están luchando por la democracia termina teniendo acciones completamente contrarias a una lucha democrática. Por ejemplo, y eso fue lo que me llevó a preocuparme un poco más, fue ¿por qué marchas afuera de la casa de Beto Ortiz? En una democracia, o sea, el viejo lesbiano, ya, que Beto Ortiz sea lo más viejo lesbiano que quieras, pero el viejo lesbiano también tiene derechos. Y lo que yo digo, por ejemplo, en el partido, a veces yo me quejo, ¿no? Digo, hay gente tan bestia, o gente que no entiende nada, o gente tan mala. Bueno, los bestias, los burros, los malos, también tienen derechos, pues entonces no hay nada que pueda hacer al respecto en ese sentido, o sea, porque eventualmente... No dañen a terceros que es lo básico, ¿no? Claro, entonces, exacto, entonces yo digo, pues nos vamos a hacer una sociedad superior el día en que todos puedan entender que no todos tienen la misma posición, pero que pueden no matarse, cosa que yo no he visto, porque obviamente vi a un montón de gente, un montón, un centenar de personas, este, más de un centenar de ellos, fuera de la casa de Beto Ortiz, y eso porque... No hay cantidad de gente ahí como si fuera el gran acto por la democracia. Claro, y no es democrático. ¿Qué gran gesto hay ahí? No hay ninguna grandeza. Sí, finalmente no es democrático, ¿no? Entonces, yo, ok, con sus ideas, me parece, o sea, me parece genial que la gente luche por las ideas que considera correctas, y ahí no voy a entrar si es que yo estoy a favor, o sea, de acuerdo con lo que dicen o con lo que no dicen. Me parece genial que luchen por lo que les parece correcto, pero creo que se debe enfatizar en cómo debe ser esa lucha, o sea, tú quieres fregar a un viejo que está ahorita en el poder y la política tradicional y a los tíos corruptos, pues métete y quítales el espacio que a ti supuestamente te corresponde, o sea, es lo que al menos yo trato de hacer, ¿no? De cuando digo hay cosas que están mal y me involucro para que otros no tomen ese espacio. O sea, si tú no lo tomas, alguien... Eso está muy bien, pero yo me permitiría agregar que además tengan ideas y propuestas y planes que puedan implementar con el apoyo a los partidos. Porque yo me pongo en un plan crítico y digo, todos los partidos en este momento son un desastre. Lo son. Se puede trabajar en algunos que bueno fuera, ojalá se puedan reestructurar. Hay partidos que claro, no han tenido una gran tradición intelectual, pero han hecho algunas cosas, han tenido algunos representantes en el pasado que han tenido una notoriedad y sería bueno que se siga. los pocos buenos ejemplos que tiene la política peruana porque por otro lado también son muy pocos. Siempre nos ha hecho falta una nómina de grandes personajes, de estadistas, de gente muy comprometida con el país. Parece mentira, no los hemos tenido. La política peruana prácticamente ha nacido bajo esta estima. También los prejuicios, ¿no? Yo veo que la gente dice yo, o sea, en general, creo que hay mucho prejuicio que no nos permite avanzar y generar consensos, ¿no? Dicen, este es muy pituco, oye, si tú ya de arranque rechazas a una persona porque dices que pituco, no te va a dar la oportunidad de saber si realmente tiene algo bueno que hacer por ti, si te puede ayudar, o sea, tú solito te alejas, ¿no? Y pues yo creo que perdemos muchas buenas oportunidades por decir, no, este no se ve como yo, este es así, este es así. Al revés, también tiene un efecto. Sí, por supuesto, porque es, o sea, es otro que es muy humilde y no le quieren tirar la onda o no le da buen paso, porque tú sabes que te ven por cómo estás en lo externo también. Exacto, o sea, cuántos presidentes hemos tenido, ¿no? Me acuerdo que en el 2016 decían que Barnechea, decían, ese es un presidente como, o sea, para países tipo Suiza, y yo decía, yo por dentro decía, ¿y tú no quieres un presidente como en Suiza, de ese nivel? O sea, ¿qué tiene de malo, ¿no? Ok, si quieres no votar por él porque no te gustan sus ideas, o en general de otros, por ejemplo, mucha gente decía lo mismo pero no me parece un argumento suficientemente sólido como para decir, ay, porque es muy pituco, no va a poder hacer un argumento. Con Barnechea pasa un poco lo que pasa ahora con Hernando de Soto. También. Son gente que tiene algo más de preparación que el resto de sus contendores, pero tú sabes, es como lo que pasa a veces en el fútbol, ¿no? O sea, hay gente que te rinde muy bien en un día a pleno sol, pero si es un día con lluvia, con barro, o sea, hay situaciones problemáticas, como que no tienen más carácter para sobreponerse a ello. Pero bueno, ahora es verdaderamente el panorama electoral un infierno, y eso lo voy a conversar a la siguiente media hora. Ya nos quedan unos pocos minutos, pero ha sido muy interesante. Te quiero enfatizar uno de los artículos que me llamó mucho la atención en el que cuestiona la figura de la mujer que tiene algún elemento descoyente, ya sea en política, ya sea en la sociedad. Le pusiste un título muy sugestivo, putas y mandonas. Empiezas ahí con unas anécdotas que luego se ve que eran solamente una ejemplificación, ¿no? Entonces, te comento esto en base a la situación de Sigrid Bazán, que es una joven que se ha cuestionado, cualquier cantidad, han salido, como no unos medios que se les puede adjetivar de las peores maneras, lo merecen, son terribles, pero parece que el tema de su relación con este personaje que es de la familia Bob es cierta. Ahora, a los otros se les ha pasado la mano que dicen, no, que se lo debe únicamente porque es la mujer o la novia del uno o del otro, una canallada que por supuesto es indefendible. Pero, ¿cómo ves tú esa situación? Porque por lo menos ella tiene algo que puede hablar. ¿Se han visto otros casos? ¿Cómo ves esa situación? Tu artículo fue muy interesante, coméntanos para acabar. Yo creo que eventualmente la gente tiene un punto que podría ser más o menos válido, que es una chica que siempre quería ser política y aún así tomó una carrera que dicho se pasó no es la suya, porque ella es politóloga, me parece. Politóloga, y tomó o ejerció una carrera que éticamente sabría que se podría contradecir con sus otras pretensiones. Y yo lo digo, o sea, yo estudié periodismo y yo iba a ser periodista, o sea, todos mis cursos en la universidad los ibé para ser periodista. Sin embargo, en vez de terminar yo me di cuenta que yo quería estar en la política y yo dije, yo no quiero que me digan una periodista mermelera y yo ya sé que quiero, yo ya sé que quiero ser política. Y por más de que yo sé que puedo ser capaz de ser imparcial o hablar con objetividad o la mayor objetividad posible de ciertos temas, sin involucrar a quien me gusta, a quien no me gusta, etcétera, no voy a ejercer la carrera, dije, y voy a dedicarme a las relaciones públicas, a la asesoría, porque ya sé lo que quiero y no quiero que me digan mermelera ni por asomo, o sea, son cosas que ya sé que van a pasar y ya sé que no es compatible mi objetivo de meterme a la política con usar espacios de exposición pública como ser periodista para hacerme con la que guía, pues en general, por más que me encante, o sea, yo soy incluso periodista porque me encantaba tanto la política que quería opinarla, criticarla, analizarla, hasta que dije, no, no puedo conformarme con eso, tengo que entrar, ¿no? Y cuando me di cuenta de eso dije, voy a dejar, no voy a ejercer la carrera, porque no, porque ya sé que no es compatible éticamente, ¿no? Entonces, yo creo que Cirit siempre tuvo ese objetivo también, porque ella ha hecho política universitaria, ha sido presidente de la FPU, o sea, claramente yo creo que sus objetivos sí eran meterse en un momento en la política y me parece, o sea, sin tratar de ponerme como ejemplo, yo me parece que debió hacer algo similar si sabía que era lo que quería. Ahora, eso no es justificación para que la gente la critique, porque finalmente sí hizo bien su chamba en la televisión. Otra cosa hubiera sido si claro, te ponen de yapa y además eres pésima y ella es una cuestión ya descarada que dicen, a ti te han puesto. Pero no creo que sea el caso porque ella pues hacía bien su trabajo, hay gente que le gusta y gente que no le gusta en general, pero no lo hacía mal. Lo que yo puedo hacer en contra es en la forma de atacar siempre públicamente a alguien, sin embargo, yo no creo que en este preciso caso sea un tema tanto de género que pueda empeorarse por temas de género porque la placa de etcétera. Porque por ese lado han hecho mucho llamamiento quienes han propiciado en ocasiones anteriores ataques a mujeres que no son de su línea política. ¿Te das cuenta? Cuando han atacado a otras mujeres no les ha importado el género, no les ha importado absolutamente nada. Entonces, esa hipocresía y ese doble rasero es lo que creo que toda la ciudadanía debería comprender para que se den cuenta de la catadura moral e intelectual también de esta gente. Muy bien, Milagros, ha sido muy interesante esta charla, a ver, vamos a ver qué nuevos artículos va proponiendo y vemos qué cosas conversamos. Así que ha sido un gusto tenerte en el programa esta vez. Muchas gracias, Percy. Perfecto, entonces vamos con Radio Miraflores para entrar en el segundo bloque de crítica. Radio Miraflores 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 Bien, retomamos libertad bajo palabra esta es la carga final de la noche no podíamos estar exceptos de realizar esta carga porque el nivel de la manipulación de los términos acerca de todos los usos que tiene la política ya raya en el extravío mental más absoluto es una desgracia entre la manipulación y la tergiversación de términos como ese que hace un muy mal uso de la palabra golpismo y el moralismo fatuo de cualquier cantidad de gente que todo lo reduce a un campo moral cuando estamos en un plano argumentativo considero que hay dos estigmas imperantes en la supuesta lucha contra la corrupción que ya no hay cómo resolverlos pero insistiremos en confrontarlos vamos a ver Guzmán que es el titular supuestamente del liderazgo del partido ha afirmado junto a Susel Párez y todos sus equitos que va a sancionar a Melino y a los 105 congresistas que en su enajenación considera golpistas yo considero que más un pobre diablo no se puede ser que para llegar a mentir de esa forma ya no se no hay ninguna capacidad de sentir vergüenza en uno voy a explicar que por más despreciable que puede resultar Melino y su compañía por más despreciable que ha resultado el congreso que tuvo la mayoría fujimorista las acciones bien estaba comentando pero veo que se borró todo acá vamos a esperar espero que esto no se transmita para poder avanzar con el programa bien simplemente sucede que se me ha borrado la pantalla pero me comentan en Radio Miraflores que estamos al aire entonces proseguiremos cuando no veo la otra pantalla sucede que estaba explicando lo del supuesto golpismo yo le digo la realidad no puede modificarse por nuestros caprichos por nuestras apetencias o sea porque uno es enemigo nuestro digamos el hecho de matarlo no va a significar que eso no es un delito se dan cuenta entonces muy bien Berino y compañía dictaminaron que se dé la vacancia de Vizcarra un hombre aparte que es absolutamente indefendible fue un proceso absolutamente constitucional y no solo constitucional sino que además fue algo debido porque no se podía consentir que un individuo en la categoría de Vizcarra sigue engañando al país y destruyendo lo poco que de estabilidad se ha logrado o sea el pésimo manejo de la pandemia los miles de muertos que nos han costado las malas decisiones de Vizcarra ¿por qué no se le está emplazando por ellos? ¿qué cosa pasa con la gente? es que francamente se van a limitar a verse manipulados por los tipejos que manejan los medios tradicionales y algunos medios alternativos que solamente tienen un propósito descomunal y obsesivo de considerar que solo el fujimorismo y el apriego son las lacras del Perú yo como lo he sostenido en algunos ensayos últimos los anti-fujimoristas son tan dañinos como los fujimoristas yo me doy cuenta de ello y he hecho una serie de argumentaciones al respecto porque en 20 años de marchas y de lavado de bandera que pueden tener un valor simbólico no le han propuesto nada al país absolutamente donde está el gran líder el gran ideólogo el gran político que ha surgido de todo este proceso de 20 años no ha surgido absolutamente nada porque no tienen ninguna condición ni ninguna gana de que esto se dé pero siguen sí manipulando y tratando de establecer un relato hegemónico acerca de que acá se ha dado una lucha contra la corrupción por cuenta de Vizcar eso es una inepcia no se ha dado tal lucha contra la corrupción se ha dado una lucha sí contra el fujimorismo y el aprismo en buena hora que se hayan dado algunas medidas en contra de esos partidos si correspondía a una legalidad bien no importa más pero no significa por ello que Vizcar está exento de las responsabilidades gravísimas presuntas que sucedieron cuando estuvo en Boquegua y como lo he dicho más de una vez si el congreso que tuvo la mayoría de fuerza popular hubiera sido un poco más consciente hubiera tenido siquiera un ápice de amor al país no debió consentir que Vizcar en ningún momento asumiera la presidencia de la república eso por el tema que me despierta ahora esta convocatoria o este llamamiento que hace Guzmán de que va a procesar los estos cinco congresistas que pueden ser de lo peor pero que no tienen nada que ver solamente intentan obtener algunos votitos porque ni siquiera puede decirte que sean unos votos conscientes vamos a ver quién impone la verdad en este juego de inmensas mentiras y quizás tendremos que publicar libros específicos para poder establecer una línea de confrontación plena que otras noticias se han dado respecto de los candidatos a la presidencia Forsyth ha caído en el supuesto aval que tuvo en un primer momento en tanto que se disputa en el segundo lugar personajes como Keiko el mismo Guzmán que estoy criticando Verónica Mendoza mi exhortación es siempre la misma no confíe en ningún candidato que en el curso de los últimos años no haya esclarecido la situación convulsa que estamos afrontando como país yo considero que entre todos ellos el peor francamente es Guzmán porque aprovecha cada oportunidad para asusar cualquier disparate y cumpliendo una labor que creo es la fundamental de todo político que es realizar una pedagogía sobre la ciudadanía otro tema con Vizcarra es que la comisión de fiscalización del congreso ha dispuesto que se dé una investigación con el fin de inhabilitarlo por 10 años esta medida tiene varios bemoles desde el análisis porque por un lado Vizcarra puede utilizarlo para victimizarse entonces como el pueblo peruano es muy hidalgo de siempre tratar de ayudar al caído aunque me parece una desgracia lo de Vizcarra porque no tiene ningún mérito pero bueno la gente está con él es un infierno se puede victimizar otro tema es y esto es interesante que lo piense cada uno en su casa la comisión de fiscalización la presidida por Alarcón el excontralor que también es ducho en múltiples canallás y sinvergüecerías se ha propalado también en estos días que Alarcón ha recibido como dos millones de dólares por ahí de una cutra entonces muchos dirán pero como este hombre que es de lo peor va a establecer una sanción sobre el otro que también es de lo peor no tiene que ver con el mérito de su propia personas los efectos que hagan de los cargos que tienen esto es fundamental porque si van a esperar que toda la gente sea pura y correcta no se va a llegar a ninguna parte acá lo ideal es que se dé esta militación sobre Vizcarra porque la merece largamente y que Alarcón también se le deje de blindar en el congreso es una cosa que se puede decir en teoría obviamente este congreso lo va a blindar hasta el último instante pero bueno así están las cosas por este lado de la realidad dos millones en coimas cuando era contralora segura aspirante un infierno que otras novedades hay en el curso de estos días la bancada de acción popular ha propuesto un cambio supuestamente sin sustancia en el artículo sobre la vacancia presidencial según el editorial de la república que parece que en este momento es el medio más nefasto que existe en el país no he visto pero ninguna fantasía o en alguna alucinación maníaca en la literatura en el cine un caso tan grave y tan negativo como el que está ostentando la república en este momento habría que recordar los despidos masivos que ha realizado la república en plena pandemia que se la dan de grandes moralistas y que se la dan de defensores del pueblo que son rojos etcétera una desgracia esta modificación o en realidad este agregado del artículo que corresponde a la vacancia presidencial agrega a las dos categorías tradicionales de física y moral la cuestión psíquica ¿por qué? para desvincularla de estos argumentos absolutamente tendebles y falaces que siempre insistieron en que la vacancia por incapacidad moral solamente podía aplicarse cuando el presidente de la república estuviera en una situación de una incapacidad mental esto ya lo hemos comentado en artículos ensayos acá mismo en el programa con diferentes invitados el tema es que eso es una falsedad busquen el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua está la doble clasificación o sea no se dejen engañar y ahora esta modificación digamos constitucional no me parece un gran acierto pero al menos establece este quiebre de estos argumentos falaces que no lo necesitaríamos porque dentro de la misma argumentación constitucional se ve que no sirven para nada salvo para engatusar a gente que no está muy consciente de sí misma pero fuera de eso no sirve para nada más pero sin embargo la república insiste en esto insiste en el tema del golpe y es francamente una situación en la que no se puede hallar ningún mérito ni beneficio para nadie ahora de quien hablábamos hace instantes ha salido con una propuesta de reformar al poder judicial para que según las películas le pongan un jurado para que se vean los casos de corrupción yo digo si es fácil corromper a un juez que gana miles de soles al mes a un jurado elegido a ciegas sabe Dios el diablo que clase de condición tenga la gente para ello acaso no sería también muy fácil corromperlos no que los llevan que los reserva cuando tú tienes bueno cuando tú no pero cuando se tiene que buscar la maña o sacarle la vuelta a la ley yo creo que francamente el Perú tiene para ofrecer cualquier cantidad de premios nobel la gente se la inventa pero ni en la picaresca española se han dado la clase de vivos que tenemos en el Perú y eso ya es decir bastante puede que sea la herencia de España pero no toda entonces así se pasan los términos de la política peruana última y siempre digamos estando vigente en la propuesta de muchos inconformes el tema de la asamblea constituyente inclusive ha salido la presidenta del congreso Virta Vázquez que ha dado su respaldo al proyecto de ley que propone un referéndum para definir la convocatoria de la asamblea constituyente en el proceso de abril de 2021 ese es un gravísimo error es más es más porque así como están las fuerzas políticas en este momento establecer la posibilidad de que hay una asamblea constituyente tengo la plena seguridad que se acabaría tumbando lo poco que de bueno se ha logrado con la constitución del 93 y como en todo escenario político actual tengo que hacer una suerte disclaimer yo estoy en contra de la constitución del 93 por su origen espurio y considero que Paniagua cometió el más grande error al no aprovechar su permanencia como gobernante en ese periodo de transición luego de la vacancia que se dio de Fujimori en realidad subida del país para volver a la otra constitución del 73 pero ya pasó el mar y ya pasó demasiado tiempo todos los gobernantes que siguieron a Paniagua son responsables de la crisis actual por no haber hecho esas reformas pero ahora así como estamos es imposible que pueda llegarse a un buen puerto no tenemos partidos bien constituidos no tenemos una masa de representantes ilustrados aquí la gente vamos a poner lo he hecho en todo momento la asamblea constituyente no crean que va a ser distinta su conformación a la clase de gente que tenemos ahora en el congreso como este congreso nos ha demostrado que no hay ninguna transformación respecto del congreso anterior solo una redistribución de fuerzas políticas y para qué se va a querer una redistribución de fuerzas políticas si aparte que casi todos los partidos son corruptos o los que llegan a estar en los primeros puestos siempre de las listas parlamentarias la incidentalista o la constituyente están dispuestos a ir por mérito propio sino por aval de los padrinos por la injerencia de los financiistas o sabe el diablo ya porque a dios se le puede meter para nada en esto en esos puestos no son gente que se deba a sí misma y que deba su sitial en esas listas a el aval de la gente o a su talento o a las propuestas que tiene eso no existe ahora creo sí que es el momento para que la gente que tiene estas posibilidades participe en política pero no en 2021 eso sería un desbarrancamiento que francamente no lo resistiría el país ahora en medio de toda esta dinámica del doble rasero y toda la hipocresía que fue la la sociedad peruana ayer se ha conmemorado un aniversario más de la muerte de José Santo Chocano que durante buena parte de su vida fue uno de los poetas más admirados no solo del Perú sino de América Latina en el tiempo en que Rubén Darío era prácticamente el primero entre los escritores latinoamericanos solo Chocano le disputaba la hegemonía continental y no solo a través de su obra sino por supuesto en su personalidad sus ademanes de sus características que fue uno de los más endiablados soberbios que tuvo el país y Latinoamérica pero que pasa con Chocano un hombre que ha sido negado en todas las manifestaciones y posibilidades que ha tenido la poesía peruana constituyendo como no uno una de sus mayores vergüenzas tener que negarlo a Chocano simplemente porque no se condicen con su modo de vivir que es muy bien yo estoy opuesto a lo que representaba Chocano trabajaba con los dictadores era un tipo que se le pasó la mano no cometió una acción indefendible con el More porque debió retarlo a duelo fíjense esa diferencia debió retarlo a duelo y el More también debió retarlo a duelo porque los agravios que se habían dado eran tremendos y estaban muy desagustados con la realidad pero no se dio Chocano mata a el More de mala manera porque el otro 20 años más joven lo agarra lo cachetea por el local del comercio en esas épocas bueno el local vigente hasta ahora y Chocano le desenfunda la pistola y lo mata es que acá sucede que hay un dicho del poeta Salvador Díaz Mirón mexicano también y hombre armado que lo subo entre los poetas que no siempre fueron lo que se ve ahora Francisco de Quevedo Greg Spadachini uno de los más grandes poetas de la lengua española fue un hombre tremendo muy pelicoso por ejemplo a quien no le gusta leer pero algo más sencillo pueden ver algunos fragmentos de la participación de Quevedo en la película Alatriste el capitán Alatriste bueno en todo caso Díaz Mirón tenía una fraseguera el que me grita al que me grita le pego y al que me pega lo mato un exceso pero era la gente que hizo la revolución mexicana no olvidemos que Chocano estaba en ese ambiente violento que fue también secretario de Pancho Villa ¿no? el coloso de la división del norte etcétera entonces estaban envueltos en un tipo de vida que no es el de ahora entonces habría que ver las cosas en su contexto y por último yo digo se puede estar en contra del poder o con el poder al final no importa siempre y cuando sea espectacular Chocano lo fue y eso es lo que no se le puede perdonar creo yo porque lo vinculo que para para Chocano sería el mayor de propósito pero fíjese lo que pasa con Vizcarra que estoy viendo este tema ¿cómo es posible que un hombre tan limitado tenga tal aval popular? ¿será que acaso el peruano no resiste la idea de que haya alguien que compartiendo la peruanidad sea superior al promedio? eso me da que hacer porque no es normal que a un artista de la calidad de Chocano se le haya negado tanto lo han negado una serie de poetas que no le llegan yo creo ni a los talones porque la obra de Chocano ha sido omnicomprensiva y ha mostrado todas las facetas que podía tener la poesía en su tiempo ya no tuvo digamos una exploración mayor por las tradiciones inglesas o francesas pero yo digo el talento de Chocano puesto en los años cuarenta sesenta cuando se dio el despegue aquí de la poesía conversacional al británico modo etc los que leemos y que tenemos algún entendimiento de esas lecturas podemos advertir el inmenso talento de Chocano los errores que cometió en su vida no tienen por qué prestigiarle en nada es una de las mayores cobardías del medio intelectual peruano negarle a Chocano los laureles que lo tuvo en vida es una situación que me indigna porque así de este tipo de casos está poblada la literatura peruana o porque por ejemplo se enaltice a Luchito Hernández muy simpático muy buen poeta o Antonio Cisneros poeta también bueno pero muy jactancioso decía que puede ser mejor que Vallejo etc sin embargo Cisneros reconoció en algún momento que el primer poeta que a él le impactó fue Chocano Chocano es un hombre que le gusta a la gente que no se conforma con la mediocridad habitual del peruano en general entonces yo creo que todos los que están expectando y los que puedan vayan a la obra de Chocano porque la obra de Chocano constituye como ninguna otra una síntesis no de lo que es la identidad nacional mucho menos lo que era en el tiempo de él pero sí de lo que puede ser que hasta ahora nos falta tener un entendimiento y que nos pueda dar identidad como peruanos porque las identidades se construyen con el paso del tiempo no no son cosas que están dispuestas ahí entre la gente y que simplemente tienes que hacer una extracción fidedigna de lo que hay el mundo de la fantasía y del sueño la ambición de ser siempre más no son categorías que se puedan vincular con un peruano en general las tenía Chocano por ese lado asumamos lo bueno luego como no se puede condenar homicidios etcétera pero no nos privemos de la experiencia de trascender y de ver que otras vidas más altas pueden ser asequibles para la ciudadanía me refiero particularmente al pueblo porque un pueblo que tiene en la mente la letra del himno nacional que escribió Chocano creo que fue en el gobierno de López Romaña es impresionante esa letra y la música eso sí muy hermosa del himno nuestro francamente habría hecho que en el curso de pocos años también siguiendo esa línea de la fantasía el Perú se hiciera dueño de América Latina porque es una letra tan rotunda que te llama a ejercer ese imperio bueno ahora estamos en otro modo de vida ¿no? respeto de los diferentes países en las fronteras ya no hay oportunidad para una contienda América pero en su momento habría servido para robustecer al Perú no olvidemos que Chocano nace en el 75 Eguren en el 74 el paso de la guerra con Chile en Eguren casi no se nota para nada gran poeta sigue Eguren muy abstracto gracioso siempre con un pie fuera de sí Chocano no se metió de cuerpo entero en la realidad pública de su momento y a la vez que como escritor y fue haciendo una carrera como político se orientó hacia lados conservadores sí se equivocó quizás pero eso no le resta mérito su inmensa poesía la canción del camino es un gran poema de Chocano hay varios de sus nocturnos el poema de viaje que nos muestra un lado lírico la epopeya del morro de Chocano ese tipo de poemas son los que creo yo en la ciudadanía debe tener luego se puede también entrometer los paraísos las ensorriaciones de César Moro de Wefall como no de tantos otros poetas no los juegos retóricos perfectos de los poemas medidos de Martín Adán y las disonancias prácticamente ya rockeras de los poemas Underwood y al Perú le sobran poetas pero también le falta carácter y dignidad para admitir la grandeza de supuestamente nuestros opositores quienes han condenado a Chocano a estar en un punto muy relegado de nuestra tradición poética son miserables no solamente es una cuestión estética es una situación política y eso no se puede consentir bueno eso ha sido todo por hoy nos vemos el jueves en libertad bajo palabra avanti popolo